en este vídeo te presentamos el procesador multi view de cuatro pantallas puede mostrar cuatro señales de vídeo digital hd que en conjunto formen una sola imagen a través de múltiples señales con una gran variedad de segmentación de vídeo sin interrupción logrando así una pantalla construida por una a cuatro señales de vídeo en primer lugar deberás conectar las entradas hdm que necesites este multi view permite hasta cuatro entradas con una salida de imagen principal los métodos de control del equipo son flexibles se pueden cambiar mediante botón y control infrarrojo desde el mismo podremos cambiar la pantalla por donde se emitirá el audio podremos modificar los modos de pantalla de acuerdo a la disposición que necesitemos seleccionar la pantalla completa cambiarla con flechitas y cambiar la resolución de 720 a 1080 este procesador admite la resolución más alta de hasta 1080 píxeles y 60 hertz viene en una carcasa metálica resistente y de buena calidad es un dispositivo muy práctico estable y fácil de instalar ya que requiere televisores o monitores hdmi hogareños siendo plug and play no requiere de técnicos para configurarlo y ponerlo en marcha podrás utilizarlo para visualizar videojuegos cuartos de monitoreo publicidad de comercios salón de conferencia o pantallas en distintos espacios de trabajo entre otros usos